Hola a todos chicos y chicas, aquí os voy a caer con el unboxing por fin de The Legend of Zelda The Wind Waker HD para Wii U Una pasada de juego increíble que ganas tenía de tenerlo No tuve la suerte, como ya dije, de poder reservar la edición especial que viene con la figurita de Ganondorf Aún así me he preguntado hoy en la tienda si tenía la edición especial para poder llevármela pagando la diferencia Y me han dicho que no, pero me han sido muy majos y me han dado este avance que lo daban en Game, si no me equivoco Yo lo he comprado en Game Hector de Hyrule Historia en español, un avance de, bueno, un pequeñísimo avance sinceramente De cositas, ya os lo enseñaré por encima si me lo pedís, me lo leeré, me lo leeré, pero bueno, pequeñito lo que dice ese pequeñito en verdad Fijaros todas las princesas aquí, muy chulo, me lo leeré por encima y os lo comentaré Pero bueno, vamos a lo que vamos, unboxing De este juego que con nada que termine el unboxing lo voy a estar subiendo y me voy a poner a grabar con un puto loco Ya lo he roto yo un poquito para no tener que utilizar cuchillo en el unboxing Nuevo, nuevo Pasada de juego chicos, super recomendable, o sea esto es un must have, o sea un, se debe tener, se debe tener en Wii U Si tienes Wii U y no tienes este juego, seguramente es porque no tienes pasta para comprarlo ¿Os gusta la criatura? Lo vamos a abrir, lo ves que trae, vamos a leerlo Vamos a leerlo, como siempre Uy, llegáis, oh, aquí hay un huele nuevo Me encanta Bueno, aquí tenemos el disco del juego Muy bonito Muy bonito, la verdad Original es, por lo menos original es No han cogido directamente la carátula y la han puesto aquí Han creado un diseño nuevo para el disco, muy chulo Pues como siempre tenemos nuestros dos, tres, cuatro, tres libretes pequeñitos No hay mucho más que enseñar Simplemente estos tres libretillos El de, como yo digo Información importante, clasificación por edad No te tiras jugando siete horas a la Wii U que puede salirte en coma Instrucción de software, lo típico Y nuestro cupón canjeable para estrellas dentro del Club Nintendo Así que nada chicos, hasta aquí este pequeño unboxing chiquitito Lo siento, no pude reservar la La versión especial con la figurita de Ganondorf Lo siento para el canal y tal Pero ya tengo reservado Sony Lost World O sea, cada uno tendré en el canal también Y tengo casi casi ya el necesario El dinero necesario para el Super Mario 3D World Casi lo mismo lo tengo Voy a ponerme ya con esto Así que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós a todos